Durante este año y propiamente queremos anunciarles los eventos que tenemos para este mes, este mes de marzo. Y en esta, precisamente en esta semana, vamos a celebrar el próximo domingo, el próximo sábado 7, el Día de la Familia. Y para esto hemos llevado a cabo una serie de pláticas muy interesantes, con temas muy propios para la familia. Sobre todo en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, en donde necesitamos recibir palabras de aliento, de fortaleza, de ánimo. Y pues bien, les voy a mencionar rápidamente que iniciamos con una plática el día miércoles 3 de marzo. Y nuestro ponente será Monseñor Enrique Sánchez Martínez, aquí presente, con el tema El Ejemplo de la Sagrada Familia es motivo de esperanza y alegría. Esta se llevará a cabo a las 8 de la noche. El día jueves 4 de marzo tendremos la plática La Alegría del Amor se mantiene en los momentos difíciles. Y esta plática se llevará a cabo por la hermana Jocelyn Arevalo, también a las 8 de la noche. El día viernes, viernes 5 de marzo, tendremos la plática El Diálogo, un ingrediente esencial en la vida familiar. Y esta plática la llevará a cabo el señor, el licenciado José Humberto Marroquín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!